ya habíamos hablado amigos en otro video que Chivas ha amarrado su boleto a la fase final la fase final arranca a partir después de la jornada diecisiete según el reglamento y según el reglamento no lo digo yo ni es invento mío ni es invento de nadie está en el reglamento para quien lo quiera revisar o le alcance para revisarlo a partir de la reclasificación ya es la fase final según el reglamento de competencia de la liga MX Chivas ya amarró su boleto a esa etapa y le faltan tres partidos para definir si va a quedar entre los primeros cuatro de la tabla general o si va a clasificar para jugar el repechaje pero Chivas todavía tiene la posibilidad de meterse entre los primeros cuatro depende de varios factores y eso lo vamos a platicar en este video los invito a quedarse hasta el final de este mismo gracias a todos los que nos acompañan y los invitamos a que se suscriban al exclusivo porque tenemos para ustedes para regalar entre los que se suscriban por supuesto indumentaria del Guadalajara indumentaria oficial como esta camiseta de Chivas la vamos a regalar en el exclusivo entre los que se suscriban se van a la parte inicial de este canal aquí en fútbol con cerebro en YouTube y se suscriben es una cuota prácticamente mínima no y por supuesto tendremos más contenido para ustedes contenido exclusivo por supuesto también tendremos para nuestros amigos en el exclusivo tendremos desde luego algunos chats y y en vivos exclusivos en fin todo eso y más vamos a tener para todos ustedes gracias por acompañarnos bienvenidos esto es fútbol con cerebro quédense hasta el final noticias chivas tenemos para todos ustedes y por supuesto invitándolos a que se queden hasta el final fútbol con cerebro chivas es nuestra prioridad en este canal así que ya saben que aquí aquí en fútbol con cerebro tenemos contenido del guadalajara en fútbol con cerebro en corto tenemos contenido para ustedes de la liga MX de todo lo que ocurre en el balompié mexicano por supuesto de la selección mexicana y de los futbolistas mexicanos en el exterior chivas puede clasificar a la siguiente etapa dentro de los primeros cuatro de la tabla podría incluso depende de de varios factores pero pero puede dar un salto importante de calidad el conjunto rojiblanco en lo que en lo que resta en los tres partidos que le restan al conjunto del guadalajara y lo vamos a ver a continuación aquí vemos la tabla de posiciones del clausura dos mil veintitrés rayados de monterrey en todo lo alto con treinta y cuatro ese pues ya está más que complicado que alguien lo pueda alcanzar en la clasificación pero después vienen toluca con 28 américa con 27 león con 26 pachuca y chivas con 25 puntos chivas todavía puede meterse dentro de los primeros cuatro de la tabla general que tiene que hacer en primera instancia ganarle a los esmeraldas de león este próximo sábado allá en el estadio león si chivas le gana león puede llegar a 28 rebasar a león y a la espera de lo que suceda con pachuca que este fin de semana va a visitar a los rojinegros del atlas por supuesto que tiene opciones chivas de amanecer por lo menos en el cuarto lugar por lo menos en el cuarto lugar chivas tiene aspiraciones todavía de llegar hasta el tercer sitio pero depende de américa y depende de lo que deje de ser también toluca no solamente depende de ganar este partido del próximo fin de semana sino que tanto américa como toluca pinchen en la clasificación y en en la jornada no aún así por diferencia de goles para guadalajara sería un poco complicado bajar al toluca pero todavía puede aspirar a un tercer lugar evidentemente amigos aquí lo que tiene que pasar es que guadalajara necesita ganar el partido ante los esmeraldas que esta es la clave y este es el punto más importante chivas todavía tiene en sus manos meterse dentro de los primeros cuatro si lo logra puede escalar aunque también dependerá ahí de lo que pase con to américa y lo que pase con toluca e incluso con el mismo pachuca que pueden llegar al cierre de la jornada de este sábado empatados en puntos es decir para chivas todavía existe esa puerta abierta de poder avanzar a la siguiente etapa chivas tiene por delante no olvidemos tres partidos ante león después se enfrenta el cuadro de cruz azul partido fundamental también en el estadio acron porque cruz azul lo hemos visto viene mostrando un nivel cada vez más apegado a la idea de ricardo el tuca ferretti y mazatlán que bueno este último fin de semana le pegó nada menos que a los tigres una gran plantilla que hoy por hoy para cómo están las cosas pinta para que tigres entre la reclasificación de tal forma que chivas insisto tiene todavía una ventana una puerta abierta para poderse meter a la fase final dentro de los primeros cuatro de repente hay algunos desubicados tan un poquito tontos que incluso vienen a dejar comentarios negativos etcétera que no entienden que chivas ya clasificó por lo menos al repechaje en el repechaje seguro va a estar o por lo menos entre esos entre esos ocho ya ahí amarró lugar chivas todavía puede amarrar lugar para dar un salto más arriba habrá que explicárselo algunos con manzanas no no olvidemos que aquí nada más hay cabida para gente que sabe usar el de acá arriba los que no ya les he dicho en otros vídeos a dónde pueden ir y que otro contenido pueden ir a disfrutar no este que les gusta tanto así que bueno pues guadalajara insisto tiene esa puerta abierta y depende de lo que pase este fin de semana para que pueda seguir trascendiendo por ello la importancia de ir a león a sumar los tres puntos ante el equipo de nicolás darcamón y que chivas siga mostrando un buen desempeño pero sobre todo muy buenos resultados gracias amigos a todos los que nos han acompañado en este vídeo gracias a todos por sus likes por sus comentarios por suscribirse por activar las notificaciones y por compartir les agradezco mucho a quienes nos acompañan en todos y cada uno de nuestros vídeos aquí en fútbol con cerebro y en nuestra página de facebook jose maría garrido un abrazo muy grande para todos gracias por acompañarnos gracias por estar al pendiente y por supuesto no se olviden está ahí la invitación para que se unan al exclusivo ya han ya se han sumado un par y de amigos nuestros sí esperemos que que sigan incorporándose más y más un abrazo muy grande para todos que la pases muy chido nos vemos aquí seguimos con todos ustedes en fútbol con cerebro y y Gracias por ver el video.